Más información www.mesmerism.com Bueno, pues, ahora les voy a hacer una cosa que siempre lo digo, digo, mira, si me sale mal me lo dejo, porque es bastante complicada, porque se trata que es un poema que mitad es poema y mitad es canción. Entonces el poeta se llama Horacio Ferrer, es argentino, y esto podía ser un tango, pero no lo es, porque resulta que en el año 69 se presentó al concurso de tango de Buenos Aires y cambiaron las normas para que no se lo dieran el premio. ¿Por qué? Porque el tango es a dos por cuatro o a cuatro por cuatro, y este es a tres por cuatro, o seis por ocho, como lo quieras ver. Entonces, en realidad es un valsecito, pero que suena tango, y que va recitado, poema de Horacio Ferrer, hace mucha referencia a los barrios y las plazas de Buenos Aires. La avenida de Arenales, la plaza de Callao, Vietes es el manicomio, y dice así, pero me salga bien. Claro, sí, sí, tú sabes mucho, amigo. Sí, tú te has dicho mucho. Por lo que ves al principio, que este lleva un hueco, lo tengo que ver. Vale. Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, detrás de ese árbol, me aparezco yo. Es la rara, de penúltima oliguera y de primer porfonte en el viaje a Venus. Me dio melón en la cabeza, la raya de la camisa pintada por la piel, dos mediasuelas plagadas en los pies, y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Me reís, pero sólo con bebés, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me lanzan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita, y te digo. Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao, Y un corso de astronauta, y un corso de astronauta, y un niño con un vals, me baila alrededor, vení, bolas en ti. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, Y a vos, te vi tantrí, te vení, bolas en ti, el loco berretín que traigo para vos. Loco, 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 cuando anocheca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelar el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré, Sobre el abismo de tu escote hasta sentir, que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subida a mi ilusión, super sport, Y vamos a correr por las cornisas, con una colostrina por motor. De jater nos aplauden, ¡viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un barsecito bailador, Nos sale a saludar la gente linda, y loco, pero tuyo, que se yo, provoco campanario con la risa. Y al fin, te miro, y canto, a media voz. Quédeme así piantao, 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 Arrite los amores, que vamos a obñorar la triste aventura de estar sin ti, Venimos las en ti, trae la, 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 la. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! ¡Loco ella! ¡Loco yo! ¡Loco ella! ¡Loco yo! ¡Loco ella! 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 ¡